Ahora contarles que los incendios siguen poniendo en alerta al país. Solo en las últimas horas se reportan una treintena de estas emergencias. Protección Civil no descarta que estos incrementen. Al menos 30 incendios se han registrado en las últimas 24 horas en diferentes puntos del país. El factor humano ha sido el causante de estos, de acuerdo a Protección Civil. Insisten que las personas tengan precaución al realizar quemas, ya que en los próximos días no se descarta que los vientos puedan incrementar la propagación del fuego, sobre todo en maleza seca. Tenemos 22 en maleza, 3 estructurales, 4 en basurero y 1 en vehículo. El total hemos atendido 30 incendios en las últimas 24 horas. Este es un número importante que quiero destacar. Obviamente sigue siendo el factor humano en cuanto a los incendios forestales y en maleza. Evitar también las fogatas forestales. Lo decía también. Dado que los frentes fríos son propicios para visitar o hacer turismo de montaña, también de repente queremos todos tener una fogata para calentarnos. Es importante que no lo hagamos, al menos en este preciso momento. No, no provoquemos un incendio que de forestal incluso podría llegar a ser estructural. En otros temas también revelaron que varias personas están realizando senderismo en el volcán Chaparrastique y están violando la restricción de acceso en esa zona, pues el coloso sigue en monitoreo a consecuencia de las explosiones. El personal de protección civil que atiende los municipios de San Rafael, Chinameca, San Jorge, nos estaban informando que hay mucho turista que ahora mismo está haciendo senderismo en la zona donde todavía sigue el perímetro de restricción. ¿Por qué lo tenemos ese perímetro de restricción? El Chaparrastique es un volcán activo. Apenas el 15 o 16 de diciembre tuvimos la última explosión. Entonces el aviso es para que los turistas no estén subiendo hasta el cráter. Y sobre la actividad sísmica en el municipio de San Lorenzo y Aguachapán, aseguraron ha presentado una disminución, aunque las réplicas han afectado ya un total de 1.255 viviendas, de las cuales 62 han colapsado y al menos 719 han sido evaluadas como no habitables. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.